Aquí estamos nuevamente con este resumen de noticias. Llega mitad de año y también las semifinales. Estamos en el proceso de ida en nuestra Liga Interprovincial. Compartimos con ustedes 11 goles que se dieron en esta fecha. Aquí están cada uno de ellos. ¡Ajude! 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 ¡Gracias! 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 Capelli, Capelli, gol, gol, de Arteaga, gol, de Arteaga, Iván Capelli, Arteaga le está ganando 1 a 0 Independiente, sigue Capelli, pelota al medio para Chimini, Chimini lo tiene solo al medio, va Capelli, va Capelli, va para el segundo, le adelantó mucho, penal, penal sobre Capelli, lo toca Luque desde atrás, penal para Arteaga, lo tocó Luque, otra vez el Chula haciendo, va el Chula González, Arzuaga en la valla, el Chula, gol, gol, de Arteaga, González, el Chula por 2, Arteaga 2, Independiente 0, pelota al medio, viene corriendo Caruso, Caruso y la marca de Insaurralde encima, pelota larga para Caruso, 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 gol, 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 de Independiente Caruso, se le escapó por la banda izquierda, Caruso, 2 a 1 del partido. ¡Gracias! ¡Gracias!